No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. Pero os suena mucho a Lenny, no sé por qué. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir. No sé si os suena esta. No sé si os suena esta, es una balada que acabamos de escribir.